La semana pasada, desde el día domingo, estábamos cumpliendo una agenda paradiplomática en los Estados Unidos. Esto fue articulado en base a nuestro Departamento de Cooperación Internacional, en donde ellos nos articularon a la Asociación de Municipalidades del Ecuador en cabeza del ingeniero Patricio Maldonado, que estaban yendo a cumplir una agenda paradiplomática en Estados Unidos con varios personajes públicos que van delegados de nuestro país, como el consular, el consul, el canciller, la canciller. En ese sentido, tuvimos la visita y conversamos respecto de las necesidades o respecto de varias situaciones que están aconteciendo en el país y en nuestro cantón. De manera específica, en el consul conversamos respecto de los poderes, respecto de los pasaportes y la cedulación a nuestros migrantes que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. El tema de la elaboración de los poderes que envían las personas del exterior acá a nuestro país tenía un tiempo de duración bastante largo en la entrega o poder obtener el turno para la elaboración de esos poderes. Más bien, vinimos con la noticia de que la elaboración de esos poderes, las apostillas, están ya de manera inmediata al día. Igual, también conversamos con un relacionador de comercio, delegado desde el Ecuador, que está en Estados Unidos, en donde le exponíamos uno de los productos, uno de los tantos productos que tenemos dentro del cantón, porque nosotros queremos ser los mediadores para generar una cadena de comercialización y exportación de productos de la localidad para poder salir también al mundo y dar a conocer nuestros productos. Dejamos el producto de Don Teodoro Ayabaca, el café Don Toyo, con quienes queremos empezar también a comercializar y queremos entrar en alguna cadena de distribución de ese producto. A más de eso, la municipalidad creó un proyecto de construcción de vivienda social para personas y familias de bajos recursos económicos dentro del cantón, así como también personas de la tercera edad que se encuentran en un estado de abandono y que no tengan la posibilidad económica de tener un techo. Es por eso que hemos ejecutado un proyecto de vivienda de ocho viviendas, que va a ser nuestro plan inicial, en donde hemos ido a presentar a nuestros coterráneos jironenses que se encuentran radicados en las distintas ciudades de Estados Unidos, para pedirles la ayuda para que mediante actos o eventos sociales, culturales y deportivos que se generen en el exterior podamos recaudar fondos y podamos ejecutar este plan de vivienda. La municipalidad también está presta para fusionarse y poder articularnos y poder trabajar y poder llevar a cabo este bonito proyecto social. Más o menos el costo por vivienda oscila los 11 mil dólares. Hemos tenido la completa aceptación, muy agradecido con toda la ciudadanía, con todos nuestros coterráneos, por habernos abierto las puertas de cada uno de sus lugares de trabajo, de sus lugares sociales, en donde nos pudimos reunir y poder conversar esta situación. Y ellos inclusive nos pedían que también la ciudadanía migrante quieren que el nombre de ellos también quede recordado en este proyecto, es por eso que decíamos y planteábamos que uno teníamos que establecer la normativa que en derecho vaya a regir, pero que también el proyecto no se llame solamente el plan de vivienda social, sino que también tenga alguna característica o tenga mención o haga mención a la situación migratoria o a los migrantes nuestros que se encuentran en Estados Unidos. Nos reunimos con algunas familias, algunas personas de cierta manera individual, también nos reunimos con el Comité Achiras de Corazón, nos reunimos con el Comité de Dambury que encabeza el doctor Wilson Aurelio Hernández, nos reunimos con ellos, vuelvo y repito, nos reunimos con la familia Inga, expusimos a algunas otras familias también este tema de proyecto y muchos de ellos se van a reunir inclusive, van a ejecutar de parte varias actividades para podernos apoyar en este proyecto de vivienda social. Esa es la agenda que hemos cumplido, también nos hemos reunido con los señores, con la familia Inga, con la familia Xinyin, con quienes estamos encaminados o estamos guiados para la construcción de uno de los miradores en el Cerro del Masta. Entonces también es un proyecto que venimos comprometidos para que con nuestros técnicos podamos elaborar un proyecto que a futuro, asimismo, ellos están comprometidos como ciudadanía migrante a ellos mismos ejecutar la construcción de dicho parador turístico. Ellos están gestionando para el tema de la apertura de la vía para poder tener la aceptación de todos los propietarios de los bienes por donde va a atravesar la vía para nosotros poder establecer algún diseño vial y un proyecto turístico para poder ver el costo que va a generar esa ejecución de dicho proyecto turístico. Todo el costo de traslado, de movilización, lo cubrí de manera personal. De mi bolsillo, como lo había dicho desde un inicio, no fui partícipe inclusive ni de una erogación de gastos de AME Nacional a comparación de algunos alcaldes que tuvieron parte de los viáticos, pero mediante resolución yo me sumé a los días finales que decidían salir del país y es por eso que tampoco pude tener acceso a los viáticos de AME Nacional. ¿Y ahora cuántas personas de la municipalidad? Dos personas de la municipalidad. Eso es hoy lo que hemos analizado, lo que hemos tratado en los cinco o seis días que estuvimos en el extranjero. Espero que estas reuniones, estos conversatorios pronto den fruto y podamos demostrar a la ciudadanía que si es que nos unimos todos podemos superarnos y demostrar un cantón mucho más próspero. Gracias por ver el video.